¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si tienen alguna pregunta pueden contactarnos al teléfono en cabina 656-613-1113 o enviar un mensaje al 656-609-0690. En cabina nos acompaña Arturo Galarza, que está frente a los controles. Y como todos los jueves les damos las gracias al licenciado Alejandro Sandoval por el espacio que brinda a UTECH Orderplex para hacer llegar a todos ustedes la información que tenemos de talleres, cursos, capacitaciones, conferencias y también pues eventos, ¿verdad? sobre tecnología. Y como pues cada jueves también aprovecho y les recuerdo, ¿verdad? que UTECH Orderplex pues es un esfuerzo que se hace en conjunto de varias organizaciones, instituciones de educación superior, asociaciones civiles, empresas y pues de otros organismos que se enfocan principalmente en aportar y cumplir con el cuarto objetivo de la organización mundial. y en este aspecto, bueno, pues nosotros intentamos ofrecer a todos los jóvenes de Ciudad Juárez a los niños que se acerquen a nuestros cursos y talleres en donde les ofrecemos pues el desarrollo, el conocimiento y el desarrollo de habilidades tanto digitales, tecnológicas como habilidades blandas. Y pues realmente por la situación mundial en que se viven los cambios tan rápidos de tecnología, situaciones económicas y políticas que afectan en China y que repercuten en América Latina, pues tenemos que estar preparados ante tantos cambios que es en lo que se está viviendo y pues precisamente en las profesiones relacionadas con las áreas de tecnología, de ingeniería, de industria, pues se ven también pues se ven también pues muy afectadas y pues tienen una relación pues muy directa, ¿no? Con este con este desarrollo. Así que pues en nuestra organización lo que tratamos es precisamente hacer llegar a todos ustedes lo que contamos, con lo que contamos aquí en educación, enfocada en la educación, que es enfocada con y utilizando varias disciplinas como la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas, inclusive también forma parte del arte, ya como una división del arte, ya como una división del arte, así es que pues aquí en cada jueves les presentamos pues un invitado diferente que presenta precisamente estas propuestas, ¿no? La información que la organización quiere hacerles llegar a ustedes para que puedan acercarse y aprovechar estos eventos y estos talleres. Y pues el día de hoy tenemos aquí a la licenciada Andrea Martínez, ella viene representando a la cámara de Cana Sintra y pues le damos la bienvenida esta tarde de hoy y nos va a comentar, ¿verdad? Un tema pues un tema pues muy interesante en donde pues muchos jóvenes que terminan su universidad pues están con miras a ser emprendedores. Así que buenas tardes Andrea, si estás, si puedes encender tu cámara y tu... Hola Adriana, buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, claro que sí. ¿Puedes encender tu cámara? ¿Tienes...? ¿Está encendida? Perfecto. Muy bien, ya, ya te vi. Hola, ¿cómo has estado? Hace tiempo que no te... Muy bien, ya estoy muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Qué bueno. Tenemos el día de hoy pues el tema del emprendimiento. Como comenté hace un momento, ¿verdad? Muchos jóvenes que egresan de las universidades, de los tecnológicos, bueno, algunos tienen pues claros la mira, pues la industria maquiladora para que los contraten, pero sin embargo pues hay otra, hay que visualizar o al menos encaminar a los chicos hacia el emprendimiento. Y quisiera saber si tú nos puedes comentar cuáles son los miedos a los que se enfrentan frecuentemente los jóvenes o cualquier persona, ¿verdad? Que tienen en mente hacer un negocio. Sí, claro que sí. Pues mira, Adriana, básicamente hay cuatro tipos de miedos que una persona presenta al momento de querer emprender. Unos tienen que ver con la autoestima, otros tienen que ver con la capacidad, otros con la comunicación. Y el cuarto tipo de miedos es con el crecimiento. Les voy a dar unos ejemplos de cada uno de ellos para ver si se sienten un poquito identificados o si se sienten relacionados con. Bueno, yo en lo personal he experimentado, si no son todos, yo creo que un 90% de ellos y es completamente normal. Por ejemplo, los miedos en cuanto a autoestima se refiere, es los de cajón, los que ya casi siempre les han dicho las clases, los que ya casi siempre les dicen en este tipo de conferencias que es el miedo al fracaso, es fallar a la gente que ha confiado en ti, es el no conseguir estabilidad y arriesgar a lo mejor un trabajo fijo por algo que no sé si va a funcionar, es el equivocarse y la soledad. ¿Por qué? Porque cuando tú emprendes un negocio es muy solitario. Y hay mucha gente que dice, no, es que yo extraño, yo extraño la dinámica de la oficina, yo extraño los pasteles de cumpleaños al final de cada mes. Entonces, el emprender puede llegar a ser muy solitario al inicio, cuando todavía no generas tú esa base de poder brindarle este crecimiento y bienestar a otras personas fuera de tu núcleo central. Y hay un miedo en la autoestima que tiene que ver también con el fracaso, pero es el día después del fracaso. O sea, mucha gente le tiene miedo al día después de que uno fracasa, del que dirán, el que va a pasar, el cómo me voy a levantar, cómo lo voy a hacer para dar la cara. Si me preguntan cómo me fue en la exposición que fui a vender mis productos y decirles que vendí nada más dos. O sea, ese día después del fracaso es al que la gente le tiene más miedo comúnmente. Los miedos en cuanto a la capacidad se refiere es, por ejemplo, ya cuando tú empiezas a emprender, eres un todólogo, tienes que hacerle de todo. Y hay cierto momento en el que tú estás tan empapado de tu negocio y de tu metodología que no crees que nadie más lo va a hacer bien. O como tú traes el día a día la operación, tú ya lo haces en automático, y te cuesta mucho delegar, entonces tienes miedo de delegar. Tienes miedo de confiarle hasta las tareas más básicas y cuestiones muy operativas que realmente no generan valor a alguien. Y llegas a perder mucho recurso, mucho tiempo, mucha energía en ese tipo de actividades que no le están generando valor a tu emprendimiento y que solamente te están consumiendo. También en cuanto a la capacidad, lo desconocido, cuando no conozco de un tema, casi siempre, yo creo que la mayoría le tiene miedo al SAT. ¿Por qué? Porque le tienes miedo a que te cobran impuestos, a que te multen, a que te quiten la firma. Entonces, como lo desconoces y es algo que no nos enseñan hasta que no emprendes, le tienes mucho miedo a ese tipo de temas. Lo que son los seguros, el Infonavit, no poder afrontar los pagos. Es una realidad. Por ejemplo, cuando tú emprendes, tienes que estar consciente en que la estabilidad no va a estar en tu día a día. Al contrario, va a ser un entorno inestable, va a estar un entorno lleno de incertidumbre, va a estar un entorno que va a ser cambiante de un momento a otro, aunque estés teniendo un buen día, aunque hayas proyectado todo bien, puede cambiar de un momento a otro. Entonces, mucha gente le tiene miedo a esto. ¿Por qué? Porque no puedes asegurar los pagos. Y cuando tú emprendes, o por lo menos en mi familia, la regla es, se paga primero a los trabajadores y después lo que queda, se queda para ti o para uno. Entonces, muchas veces no le tienes miedo a que no te quede para ti, le tienes miedo a poder no cubrirle a los trabajadores que están contigo. Entonces, muchas veces es ese miedo, perder la credibilidad. Como ustedes saben, no sé si les ha tocado escucharlo, pero la confianza tarda años en construirse y un instante en destruirse. Entonces, también tú tienes mucho miedo a perder la credibilidad en cuanto a las capacidades, si estás preparado o no en lanzarte. Esto, cuando me dicen, yo les digo, sé lo más honesto posible, si estás emprendiendo, hay muchos clientes que son muy comprensivos y diles, oye, pues, esta va a ser la primera vez que lo voy a hacer, dame oportunidad, ¿cómo se dice? Haz un plan B, o sea, dale un plan B y dile a lo que te vas a meter, o sea, que no garantiza cierto trabajo, que es la primera vez que lo haces, que lo vas a hacer bajo ciertas circunstancias. O sea, tú siempre sé claro con el cliente y dile lo que puedes y estás confiado en hacer bajo tus capacidades y lo que puedes comprometerte a probar con tal de brindarle el servicio. Pero siempre dejándolo muy bien claro que hay ciertos riesgos que ambas partes tienen que afrontar. Hay otros miedos, este, que se acaben las ayudas económicas. Por ejemplo, hay proyectos que en su momento, ahorita ya casi no hay, pero en su momento habían muchos fondos de gobierno para lo que era puesta en marcha de negocios. Entonces, estaba muy padre porque recibías ese apoyo, pero después te empieza a generar ese miedo de qué va a pasar cuando se me acabe. Y mucha gente no se prepara para eso, o no crea su modelo de negocio basado en la sustentabilidad. Entonces, también es un miedo que les empieza a apoderar. No saber diferenciar a la competencia. Hay también ese miedo, el no saber quién es mi competencia directamente. O bien, ver cómo puedo hacer que mi competencia sea mi competencia, o sea, que coopere conmigo. Así lo pueden afrontar. O sea, no vean a las empresas que ofrecen a los miedos que tú como una competencia directa, o como a muerte si eres tú, soy yo. También en la competencia hay colaboraciones que se pueden usar a nuestro favor. Porque a lo mejor la competencia hay productos que elabora a un precio más competitivo que yo, y puedo hacer enlaces estratégicas. Y son ventas que ellos no tenían contemplados. Y son extras. Entonces, en esos esquemas, todos ganan. También se tienen que empezar a ver eso. Equivocarte con tu modelo de negocios es muy común ese miedo. El equivocarte si mi idea está correcta, si la estoy tirando al segmento de mercado correcto, si mi producto realmente está a vender. El perder el gran cliente. Muchas veces, cuando uno está emprendiendo, hay ventas muy pequeñas que hacemos al día a día. Y cuando llega un cliente, no sé, pongamos un ejemplo, ¿no? Que su ticket promedio, que su venta promedio por cliente sean 150 pesos o 100 pesos. Y llega un cliente que te va a decir que te iba a hacer una compra de 40 mil pesos. Entonces, muchas veces, por ese miedo que tenemos del cliente grande que vamos a atender, pueden pasar dos cosas. O yo me pongo trabas para no aceptarlo porque no me siento preparado. O yo me literalmente pongo en bandeja de plata y le quiero ofrecer todo. Y al final era un cliente que no valía la pena porque se aprovecha de la inexperiencia que yo tenía para exigir cosas que él sabe que otro proveedor no se las iba a dar por el precio que está ofreciendo. Y no saber gestionar el stock. Y el miedo a lo que decíamos, a no poder controlar el sentimiento de incertidumbre y inestabilidad que vas a vivir día a día. Los miedos en cuanto a comunicación. Es, por ejemplo, mucha gente le tiene miedo a conseguir clientes. Le tienen... Dicen, yo no sé vender. Yo no vendo. O sea, yo soy muy bueno en lo que hago, en lo que ustedes tienen. Pero aquí hay que hacer una reflexión. Todos vendemos. Todos los días, todos vendemos. Si el día de hoy ustedes están graduándose, están en la uni, están en el trabajo y están platicando con sus amigos de a dónde van a ir a comer y están definiendo a qué lugar van a ir, tú empiezas a vender lo que a ti se te antoja para convencer a los demás. ¿Eso es vender? Sí. Andrea, vamos a un corte y regresamos en un minuto, ¿te parece? Perfecto. Mientras podemos conversar, la transmisión continúa en redes sociales y podemos ampliar un poquito de lo que ya nos has comentado mientras regresamos al aire. Yo te indicaré ya cuando regrese. Sí. Y mientras, en lo que es comunicación, sabes que en una reunión de las organizaciones, de las asociaciones civiles en donde yo pertenezco, comentaba un doctor de la universidad que prepara a los chicos para la titulación. Entonces, él estaba comentando que esta habilidad ahora con la pandemia, pues, ha afectado bastante a los jóvenes que están por regresar y que están preparando precisamente, pues, ya sus últimos trámites para recibir el título y comentan, ¿verdad? Que aparte de que se sienten limitados en la comunicación, pues, es esa inseguridad que tienen de que si van a poder satisfacer o con su preparación, poder abarcar en el área laboral, pues, con las habilidades que adquirieron, ¿verdad? Y que en este año, pues, se vieron coartadas en cierta forma. Entonces, por ejemplo, en todo lo que son los miedos a la comunicación, este, también está el miedo a no poder motivar, a no poder transmitir tu mensaje, pero todos tienen algo en común. El miedo a la comunicación es más que nada el miedo a que se rían de mí por lo que digo o hacer el ridículo. Entonces, lo que muchas veces no comprendemos nosotros es que mientras que tú te pares frente a una audiencia, frente a tu jefe, frente a tus colaboradores, a tu familia, mientras tú te pares, seguro, en el sentido de que voy a expresar mi opinión con la apertura de que me puedo equivocar y que a lo mejor no lo voy a decir como lo estoy pensando y vamos a dar pie al diálogo, es normal. Pero muchas veces las personas en cuanto a la comunicación se refiere, tienen mucho miedo y se cierran porque piensan que tienen que decir un guión tal cual, con punto y coma. Y es ahí donde se empiezan a trabar porque se centran tanto en el speech que ellos prepararon o en la estructura que ellos dijeron que tienen que decir que al momento que salen a perder. Ya regresamos al aire, perdón. Sí, no te preocupes. Sí, comentabas precisamente de verdad de esta, cómo se enfrentan los jóvenes a estas limitaciones o a estas inseguridades de llenar, de cumplir con un puesto laboral. Sí, les comentaba, Adriana me hacía la pregunta o la observación de que en una de las sesiones que ella trabaja un doctor comentaba que los muchachos, no solamente los muchachos, en general la gente con esto de la pandemia y con estas herramientas virtuales hemos perdido hasta cierto punto la forma de socializar en persona. Somos torpes hasta el saludo, no sabes si las vas a saludar así, si vas a saludar de mano como antes, saludar de beso, hasta en esos pequeños detalles de comunicación somos torpes. Entonces, lo que yo le comentaba a Adriana es que todos los miedos de comunicación tienen algo en común que es el miedo a que se rían de ti o a exponerte, a parecer ignorante. Siempre que tú tienes un miedo de comunicación son por esas razones y lo que yo le comentaba es que lo que no comprendemos o tardamos en comprender es que mientras que tú te pares seguro te des cuenta que no tienes que decir un guión al pie de la letra con punto y coma como tú lo imaginaste y en donde estás abierto a que es una opinión lo que tú estás diciendo y que van a haber diferentes opiniones alrededor de ella que van a dar este pie a la discusión que la discusión no es mala la discusión no es pelear la discusión es ahondar en la plática te vas a dar cuenta que al final del día lo que tú comentas va a dar pie a construir y que no va a ser por ignorancia por ejemplo yo puedo pararme en un foro estar platicando me va a hacer una pregunta y decir no sé no sé pero vamos a abrir el foro ¿quién sí sabe? ¿qué opinan? y abres esa discusión porque no lo sabemos todo y no lo vamos a ver todo y no nos vamos a expresar muchas veces como queremos expresarnos o vamos a pensar una cosa y va a salir en nuestra boca otra cosa y luego ya cuando te preguntan te vas a decir ah sí no lo dije mal y es normal o sea no importa el hecho de que te equivoques que tengas muletillas que te digan que te des cuenta no es para que te avergüences o que te cohibas o decir no mejor ya no voy a participar es decir ok o sea ya me hice consciente de lo voy a trabajar no pasa nada y el último miedo se los voy a decir muy rápido es de crecimiento estos tienen que ver con arriesgarte a perder tu patrimonio personal arriesgarte a hacer inversiones arriesgarte a generar más burocracia en tu negocio al ser más formal o sea ya constituirte como persona moral o sea ya tiene que ver con el miedo al ser adulto yo lo diría así o sea cuando eres una pequeña empresa eres un niño eres un adolescente y cuando vas a crecer para ser una este pequeña mediana empresa es ya ser un adulto en el mundo empresarial y como en la vida tenemos miedo a tener responsabilidades sí y de hecho pues una empresa es una familia ¿no? sí una empresa es una familia es se convierte no me acuerdo dónde vi ese dato pero creo que pasas el 80% de tu tiempo más con las personas con las que trabajas con tu familia muchas veces a menos de que estés en el negocio familiar entonces es una familia o sea tienes que aprender a colaborar con diferentes perfiles tienes que aprender a ser tolerante tienes que aprender a ser leal tienes que aprender a decir cuando algo no te parece tienes que aprender a salirte de relaciones tóxicas también en la familia hay relaciones tóxicas en el mismo entorno igual en las empresas entonces es una dinámica muy está muy padre o sea está muy padre desde la perspectiva en donde la trabajas o sea siendo tú la cabeza como empresario o tú trabajando en ella entonces sí es una familia al final del día disfuncional como todas sí así es bueno y otra otra de las preguntas que te tengo es ¿qué debe hacer un emprendedor para saber si su proyecto es factible? siempre que es alguien que va a empezar un proyecto ¿aí me escucha? ok siempre que es alguien que va a empezar un proyecto lo que yo les recomiendo es que hagan un producto mínimo viable que es un producto mínimo viable es vamos a poner el ejemplo muy sencillo yo quiero poner una pastelería mi producto mínimo viable es hacer unos cupcakes que voy a promocionar en mi facebook o en instagram y voy a empezar a validar validen validen sus ideas validen pregunten pregunten si el sabor está rico si los tiempos de entrega si les gustó la decoración que es lo que buscan los clientes siempre que ustedes vayan a comenzar un negocio tienen que empezar por validar su idea de negocio y te tienen que arriesgar se tienen que arriesgar a invertir poquito para generar una capacidad no sé un inventario pequeño que puedan validar o sea los pasteles pues tienen que arriesgar a comprar 20 cajas de pastel para tenerlo ahí y hacer diferentes pruebas para tomar las fotografías y que con eso puedan hacer la promoción porque si yo voy diciendo en Facebook que vendo pasteles sin fotos va a ser muy difícil que me compren porque pues como bien dicen de la vista hacia el amor entonces tenemos que invertir ese tipo de situaciones para generar nosotros unos contenidos ¿qué necesitamos para emprender? necesitamos estar conscientes que no le debemos de preguntar ni a familia ni a amigos si les gusta nuestra idea de negocios ¿por qué? porque los mexicanos somos muy buenachones en ese punto o sea no siempre decimos que sí ah sí está bien padre porque no queremos herir la susceptibilidad de la otra persona o no queremos hacerlo sentir mal pero eso no nos ayuda al final del día porque a lo mejor te van a comprar una vez o dos pero ya no te van a comprar tres, cuatro o cinco entonces realmente tienes que avaliarlo con tu mercado objetivo o tienes que encontrar quién va a ser tu mercado y escucharlos a ellos porque por ejemplo yo cuando usaba proyectos me preguntaban a mí y yo les decía pues a mí la verdad no me gusta les decía pero ¿quién soy yo para decir que no me gusta? porque puede ser y muy probablemente es que yo no soy su mercado entonces vayan a encontrar su mercado pregúntenles a ellos y estoy segura que si es del interés de ese mercado de ese estilo de vida les van a decir de una manera más objetiva si les gusta o no les gusta y si no les gusta ¿qué pueden hacer para que les guste? entonces también tenemos que ser muy cuidadosos en eso o sea escuchen las opiniones de las personas que realmente le van a agregar valor a su proyecto y de las personas que realmente van a ser clientes porque igual puedes hacer que tengamos un familiar tóxico que por envidia te diga que no le gusta entonces o sea nada más sepan diferenciar a quién le tienen que preguntar y a quién no sabes que en la mayoría de los cursos no o sea bueno me ha tocado escuchar el producto debe de de ser y creado para satisfacer una necesidad y sabemos y sabemos que muchas veces el cliente no sabe qué es lo que que quiere pero pero también la paradoja es de que hay productos que no son necesarios y sin embargo tienen son muy consumidos o sea tienen un pegue tremendo ¿no? es que es bien curioso yo creo que como bien dijiste el cliente no sabe qué es lo que quiere porque no se lo puede imaginar fuera de su caja o de su contexto de lo que conoce pero el cliente siempre va a saber qué necesita entonces nosotros como emprendedores tienes que estar muy pendiente alguien decía de que la innovación no es ¿cómo se dice? la innovación no es encontrar lo extraordinario o algo así es verlo ¿cómo se dice? es verlo diferente en lo ordinario o ver la oportunidad en lo ordinario entonces tú como emprendedor observa observa qué es lo que la gente necesita observa en tu negocio o en tu empresa un proceso qué es lo de lo que se más se quejan por ejemplo no sé un carpintero qué es lo que más utiliza en su día a día porque surgieron los cintos o sea realmente la gente que innovó fue porque se tomó el tiempo de observar la necesidad de un segmento de mercado y en base a eso fue donde ya crearon un producto pero un producto basado en lo que observó de ellos entonces ya no fue ¿cómo se dice? no fue a ciegas o sea no fue porque ay se me ocurrió lo soñé y yo creo que va a pegar o sea no fue porque realmente se dieron el tiempo de entender ser empáticos y comprender lo que estaba sucediendo en el entorno que ellos era de su interés entonces yo creo que más bien es eso o sea los clientes no siempre van a saber qué es lo que quieren pero sí van a saber siempre qué es lo que necesitan sí pues sí realmente así pasa muchas veces ¿no? en que tenemos el producto también a veces y no sabemos cómo cómo hacerle ver al cliente que comprenda en qué lo va a beneficiar pues sí qué ganancia va a obtener al adquirir nuestros productos y servicios entonces yo creo que ahí también es parte de que uno mismo se enamore del producto del servicio que uno ofrece y ese amor y esa pasión transmitirle en cierta forma al cliente ¿no? y que y que se enamore también él y que comprenda cómo le va a beneficiar y y claro lo anterior que tú mencionaste del autoestima la comunicación la capacidad de 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 manejar nuestro producto saber cómo se va a utilizar entonces todo ese conocimiento de nuestro de nuestro negocio es lo que va a hacer la diferencia sí así es o sea básicamente entre más te prepares tú con lo que vas a ofrecer más seguro te vas a ir sintiendo por ejemplo ahorita comentabas algo de que te tienes que enamorar de tu producto sí vamos a un corte ahorita yo tengo aquí un poquito de ruido y ahorita regresamos en un par de minutos ok ¿sabes que estoy ahorita en un área donde están manejando ciertas máquinas y hay un poquito de ruido no sé si me escuchas bien sí de hecho casi no se escucha el río de fondo ok muy bien perdón hay que hacer estos cortes verdad para que los patrocinadores puedan hacer este sus anuncios pero nosotros continuamos aquí en las redes sociales y y siguiendo a lo que comentabas ¿no? de de esta este conocimiento del producto para que nuestro futuro cliente nuestro futuro mercado o sea si si tenemos que conocer bien el mercado en el cual vamos a ofrecer nuestro producto sí es que tienes que conocerlo en el sentido de qué es lo que esperan y necesitan o sea tienes que conocer sus dolores para saber qué beneficio les puedes tú dar y lo otro es que tienes que aprender a leer sus perfiles y a conocer este lo que les motiva porque también muchas veces dependiendo no sé si tú eres perfil derecho que eres muy creativo eres muy sentimental eres muy empático y le quieres llegar hacia un cliente que es completamente cuadrado pues va a decir que flojera y no te va a hacer caso porque él va a querer que le digas con números cifras y porcentajes a lo mejor en qué le va a beneficiar que compres ese producto cuánto se va a ahorrar cuánto le va a ahorrar en el proceso este qué capacidad de producción va a poder sacar con esa máquina entonces hasta eso tienes tú que aprender a leer o sea tienes que aprender a leer qué perfil tiene tu cliente para envasar eso poder armar el mensaje o el pitch de venta acorde a lo que a cómo él se comunica que no es que esté bien no esté mal ninguno de los dos simplemente es como nos comunicamos hay que ser psicólogos hay que ser técnicos hay que ser economistas ¿qué más? no todo pues le tienes que hacer un poquito a todo porque al final del día pues cuando tú tienes un negocio tienes que saber para poder no rendir cuentas para poder pedir cuentas porque si tú no te empapas de todo eso pues a lo mejor yo confío ciegamente en alguien y como no sé pues me puede estar viendo la cara sí y es que mira cualquier técnica que conozcas si la puedes aplicar en la casa la puedes aplicar en tu negocio esa esa máxima me la sé muy bien de Jesús Lozoya entonces si eres capaz de dirigir ¿verdad? tu hogar pues claro que tienes la misma capacidad para dirigir una empresa ¿verdad? ¿estás en de acuerdo? no completamente de acuerdo o sea el hecho por ejemplo si comparas el hogar con una empresa pues yo creo que el hogar tiene más causa porque en el hogar este se revelan más los subordinados que la empresa como se dice los patos le tiran a las escopetas entonces ahí hay más duelo de poderes sí y es que pues sí una ama de casa pues es todóloga precisamente ¿no? o sea tiene que tú dices o sea también el empresario tiene que ser todólogo porque quieras o no a menos de que seas alguien completamente izquierdo y puedas separarte de la empatía y humanidad que tienes en tu ser pues te va a valer las cuestiones personales de los trabajadores entonces hasta en eso te involucras porque los conoces a tal grado con la convivencia diaria pues que sabes cuestiones personales sabes si tienen problemas de salud si han pasado por alguna situación entonces hasta en eso te vuelves tú como que sistema de apoyo te vuelves empático claro siempre y cuando sea una relación recíproca o sea donde se tenga esa relación de confianza si es un trabajador que le vale el trabajo y que solamente va por el cheque de que hace que trabajo mientras que haces como que me pagas pues tampoco no se puede esperar mucho pero se llegan a generar relaciones de amistad y de confianza ok ya regresamos al aire con nuestros amigos del 1300 de AM y pues estamos comentando verdad que pues un emprendedor pues tiene que tener pues muchas capacidades muchas habilidades habilidad para conocer a su gente de negociación de administración y aparte pues si un emprendedor es prácticamente un apostador que pone en riesgo todo su patrimonio ¿para qué? pues para poder agrandar incrementar su riqueza pero no la riqueza propia sino que la riqueza que va a ser reflejada en sus colaboradores porque él es el que pone el jamón y pone todo verdad para que se dé un negocio entonces pues si es es muy admirable de todos los jóvenes que y las personas verdad que es que se toman esa decisión verdad de de poner en marcha sus ideas para que den esos frutos ahora eh otra pregunta que te tengo como como una persona que tenga esa idea precisamente como puede financiarse o como puede empezar no sé canasintra en qué en qué los puede apoyar hay por ejemplo más de en qué los puede apoyar canasintra o el gobierno yo por ejemplo yo sí llegué a aplicar cuando todavía no habían para fondos de gobierno para compra de maquinaria o llegué a usar en proyectos del INAES donde les daban 400 mil pesos para la puesta en marcha de un negocio que pues realmente con eso puedes arrancarlo perfectamente bien pero lo que yo les decía porque después esas mismas personas regresaban al siguiente año para ver qué otro fondo había y es como que pues llegó un momento en el que se acabaron los fondos entonces lo que yo siempre les digo es que ustedes tienen que hacer su planeación en el escenario más realista y pesimista posible porque así es como la mayoría de los emprendimientos comienza entonces cómo es no sé invirtiendo lo mínimo a lo mejor los mil pesos de dos mil pesos que tengo invertir mil pesos y asegurarme que esos mil pesos me redituen no sé el doble de mi ganancia o el 150% de mi ganancia para yo poder reinvertir entonces tengo que estar consciente que el primer año los primeros dos años de mi negocio probablemente la mayor parte de mi recurso que genere lo voy a tener que reinvertir para comprar maquinaria para ser más eficiente para condicionar una parte de mi casa por ejemplo yo lo que siempre les recomiendo es no se vayan a meter con costos fijos que no sean necesarios para el arranque de tu negocio porque hay mucha gente que piensa que si no tiene un local en un centro comercial o que si no tiene cierta presencia física no le van a comprar pero ahorita con lo de la pandemia eso ya se borró o sea ya por ejemplo el espacio físico si puede ser un plus pero también puede ser una limitante porque ya con todas las plataformas que hay en línea como Etsy como Mercado Libre como Shopify te dan a ti la libertad de crear tus tiendas virtuales en donde tu segmento de mercado ya no es Juárez no es El Paso no es Chihuahua es el mundo por ejemplo yo en la pandemia abrí una paginita en Etsy de aretes y me han llegado órdenes desde Londres que nada más vas y los pones en el correo y se van y ya tú les cobras el shipping a ellos o el envío entonces tenemos que ser conscientes que hay otros otros modelos de negocio y que ahorita van mucho hacia lo digital o sea ya se rompieron esas barreras esas plataformas en su mayoría para por ejemplo son gratuitas en donde nada más tienes que subir tus productos y te cobran cada tres meses como 20 centavos por producto que subes que no es nada o sea que si realmente la del mantenimiento se va costeando con lo que vas vendiendo entonces tenemos que darnos cuenta que para financiar nuestros proyectos puede ser con la inversión mínima requerible pero tenemos que hacer inversión nos tiene que costar y tenemos que estar conscientes que puede ser que no puede ser nos vamos a equivocar y a lo mejor nos va a salir el doble y la vamos a perder empezando pero lo tenemos que hacer porque nada más así se va a aprender y a menos de que seas una familia posicionada o de apellido o con los medios económicos para poder poner tu negocio puesto en marcha de una sin preocuparte de eso pues todos empezamos de poquito en poquito y está bien o sea ustedes crezcan conforme su demanda se los va ofreciendo por ejemplo si tienen un trabajo fijo ahorita y quieren emprender pues emprendan en sus tiempos libres o sea sacrifiquen fines de semana sacrifiquen las tardes empiecen a emprender y empiecen a dedicar cada vez más tiempo más tiempo más tiempo hasta que su problema sea decidir si se quedan en ese crecimiento de su emprendimiento o si se tienen que salir para hacerlo crecer entonces que busquen ese tipo de problemas busquen los problemas en donde mi problema sea crezco o me conformo con lo que ya tengo sí es como este tener dos amos ¿no? y con uno quedan mal entonces puede ser que va a llegar el momento que con uno vas a quedar mal y pues sí claro que pues si uno empieza como como empleado ¿no? en alguna empresa pues se va a adquirir un poco de experiencia en un área solamente pero bueno es parte del crecimiento y el desarrollo de las personas ¿no? Sí exactamente entonces pues también se tiene que estar consciente de eso o sea tienes ¿cómo financias tu negocio invirtiéndole? y me van a decir pues qué fácil si no tengo para invertir pues ahorra o sea ahorra porque tienes que también hacer un examen de conciencia en ver en qué en qué cosas a lo mejor gastas que puedes prescindir de ellos y a lo mejor me van a tocar cuatro, cinco, seis meses en capital juntar un capital que me dé para arrancar con lo mínimo que necesito pero pues así se va a tener que hacer o sea por ejemplo ahorita les podría decir pueden acceder a fondos de gobierno ahorita no hay pueden ascender a proyectos de capacitación sí pero hay unos que te piden que haces casi la mayoría te piden que sean constituidos formalmente entonces si tú quieres emprender desde cero y más como chavo pues va a tener que ser así en la mayoría de los casos ¿qué recomiendas tú para que los jóvenes o las personas que están pensando tienen sus gastos tienen sus gastos fijos claro en el hogar ¿verdad? la alimentación transporte vivienda ¿cómo pueden ahorrar? ahorita con esta situación de que pues ha habido tantos cambios la gasolina pues sigue incrementándose ¿qué recomiendas? ¿en qué pudieran ahorrar o qué conceptos pueden eliminar de su gasto? pues los que no son indispensables como uno que estoy segura que el 90% de las personas gastan en el alcohol en la caguama y la cerveza del fin de semana en la comidita del fin de semana o sea son cosas son lujos son lujos hasta cierto punto porque mientras que si tú cumplas el mandado pues te puedes hacer de comer en tu casa y te hace lo mucho más económico que si vas a un restaurante el alcohol es un lujo entonces son ese tipo de cosas que pues sí a lo mejor te ayudan a desestresarte y todo pero pues tienes que no estamos acostumbrados o sea como mexicanos no estamos acostumbrados a planificar no estamos acostumbrados a sacrificar la satisfacción inmediata por una satisfacción a largo plazo o sea es porque no lo merecemos porque nada más se vive una vez y porque no sé qué va a pasar mañana y en la realidad muchos así o sea muchos así como les llega su quincena así se la gastan porque saben que la siguiente quincena les va a volver a llegar entonces tenemos que ser tenemos que ser responsables y tenemos que ser adultos y tenemos que darnos cuenta que esa quincena puede que el día de mañana no llegue como a muchos no les llegó en la pandemia aún teniendo trabajo fijo yo ahí comentaría verdad los hábitos precisamente que incluyen esos vicios no si somos adictos a la Coca-Cola bueno en qué nos beneficia la Coca-Cola pues en nada porque nos gastamos un buen dinero verdad y aparte de que la salud pues ahí estamos fomentando la obesidad al contrario me va a traer problemas a largo plazo por una satisfacción inmediata así es entonces es la evaluación ¿no? de esos de esos hábitos que tenemos que hábitos tenemos que desechar y cambiarlos por por aspectos más positivos pero sí haciendo ese análisis ¿no? y es difícil por ejemplo ahorita le decimos fácil que sí pues cambia tus hábitos y la gente la mayoría de las veces tienen la intención de cambiar el hábito pero también somos muy dados a querer empezar por una razón los lunes todos queremos empezar un cambio de vida los lunes y si fallamos el martes o el miércoles pues ya fallamos empezamos el lunes entonces a mí me pasaba mucho eso me pasaba muchísimo eso hasta que un día me quedé pensando pues no está mal o sea no está mal si fallo el martes pues el miércoles empiezo otra vez y si fallo el viernes el sábado empiezo otra vez pero el problema que tenemos culturalmente es como el ahorita que a los extranjeros les choca porque ah sí ahorita lo hago o sea pues el ahorita para ellos es ya el ahorita para el mexicano es ya en cinco en diez en una en dos en tres horas en una semana o nunca y eso pasa lo mismo con los lunes o sea tú cuando te pones una meta que vas a empezar el lunes nunca la vas a hacer porque somos muy buenos para darnos permisos entonces lo que no sé si a ustedes les ha pasado por ejemplo con las dietas es un ejemplo este ay voy a empezar el lunes y el sábado y el domingo híjole te zampas todo lo que según tú ya no te vas a zampar en dos meses y ya empiezas muy bien el lunes el martes el miércoles y luego el jueves no aguantas y pecas y pecas pero pecas bien o sea te vuelves a zampar todo lo que puedes porque vas a empezar el lunes y que es lo que hace eso generas un comportamiento tóxico en donde en vez de moderarte o sea en vez de hacer pequeñas acciones todos los días quieres generar un cambio inmediato y como te recriminas y dices bueno ya la regué entonces ahora me voy a recompensar para volverlo a empezar generas un círculo tóxico que en vez de bajar subes tres kilos porque comiste el triple o cuatro veces más que estuvieras a dieta porque como ya no se lo voy a comer en tu subconsciente te dice aprovecha ahorita porque el lunes empiezas otra vez sí como y como comentaste hace un momento no tenemos que determinar bien cuál qué meta qué meta se quiere alcanzar y visualizar bien cómo cómo se quiere lograr cómo o qué trabajo se tiene que realizar para alcanzar las metas ¿no? Sí qué sacrificio sacrificios es qué sacrificio sacrificios vas a hacer para alcanzar esas metas por ejemplo a mí lo que me ha tocado es que mucha gente quiere quiere el beneficio y el resultado sin invertirle sin trabajarle sin estar en el proceso por ejemplo a los que tienen empresas los trabajadores se les hace muy fácil o sea dicen no pues que nos hacemos todo por ellos este si no fuera por nosotros no tendrían empresas se hacen ricos a nuestras costas sí está bien o sea no se hacen ricos a tu a costa de ellos porque se les paga un sueldo y si son empresas como mi empresa familiar es un sueldo este digno donde se les dan todas sus prestaciones de ley que muchas empresas no se les dan pero al final del día se está prestando un servicio y en ningún momento se les está obligando a trabajar en la empresa y al final del día los que pasamos a corte sí vamos a un corte y regresamos en un par de minutos gracias André mientras te comento que continuamos aquí en las redes sociales sobre el emprendimiento el tema del emprendimiento una pregunta para orientar o para para poder este a la gente común y corriente que tiene esa inquietud ¿hay algún asesoría curso o pues sí seguimiento para este estos proyectos ¿no? de emprender de hacer crecer un negocio sí Adriana por ejemplo casi todas las universidades tienen sus incubadoras este algunas no de hecho creo que la mayoría sí les dan también servicio al público o sea pueden ser servicio alumnos que siempre es gratuito y hay otras que dan servicio al público que es una cuota de recuperación para pagarle a los asesores que van y les dan asesorías hay también empresas que se dedican a eso o sea que son empresas que se dedican a dar a incubar o a asesorías pequeñas y medianas empresas o a startups este proyectos que apenas están arrancando ahí en Cana Sintra se pueden acercar ahí hay un listado de las empresas este asociadas que se dedican a eso o igual en redes sociales le pueden poner consultoría asesoría de mi pymes y les aparecen las que están aquí en Juárez este si hay varias o sea se pueden acercar y ahorita con lo mismo de la pandemia lo que pasó es que hay mucha información en la nube o sea en YouTube hay muchos tutoriales hay muchos cursos hay muchos grupos o sea también el que el que a ti te sirve es por ejemplo si hay grupos de jóvenes emprendedores o si hay colectivos o cooperativas por ejemplo para lo que son las áreas retiradas o las áreas vulnerables de Juárez hay proyectos este de ser líder este desarrollo juvenil creo que se llama por ejemplo tienen proyectos con los oratorios de los salesianos y ahí también les brindan asesorías les dan talleres les dan pláticas este hay ciertos proyectos en los que si están viendo la posibilidad con donantes de ver si se les puede financiar un monto mínimo para arranque entonces si hay lo único que se tiene que hacer es buscar y preguntar ok ya regresamos aquí con nuestros amigos del 1300 de AM y una pregunta más ¿cómo saber si tengo el perfil para emprender? ¿cómo saber si tengo el perfil para emprender? si eres una persona que está cómodo en lo incómodo tienes el perfil para emprender a mí esta pregunta puede ser un proyectito polémica porque yo no estoy de acuerdo con lo que todo mundo dice que todos podemos emprender para mí no cualquier persona puede emprender y para mí es una realidad puede que esté equivocada pero les voy a explicar por qué para mí el emprender es como una habilidad es como si yo soy hábil para las matemáticas o para bailar o para un deporte o para el básquetbol y no quiere decir si no tengo la habilidad que está mal o sea simplemente hay personas que tienen la habilidad para emprender porque tienen el perfil para emprender o sea tienen el carácter para saber que van a haber muchos meses de vacas flacas y igual de vacas gordas va a haber poca gente que se eche la responsabilidad no de una familia sino de 10 15 20 o 40 familias que son las que se despliegan de los trabajos que él provee va a haber poca gente que se siente cómoda en estar rindiéndole cuentas al SAT y ver si el contador hizo una omisión y el que paga es el empresario porque el contador pues se lava las manos y dice ah no pues aquí está su multa o sea hay poca gente que realmente se siente cómoda con todas esas responsabilidades yo por eso para mí el que tengas el perfil para emprender es si estás cómodo con lo incómodo porque cuando tú emprendes todos los días de tu negocio y de tu vida son diferentes y todos los días tienes problemas sean problemas en producción sean problemas con personal sean problemas económicos de financiamiento de logística todos los días tienes problemas entonces por eso para mí no cualquiera puede emprender porque no cualquiera y está bien este se va a echar esa carga a la espalda y hay gente que dice ay no déjame en mi trabajo que está muy bien también hay personas muy exitosas que trabajan en corporativos en maquilas en empresas y está muy bien porque generan valor a través de esos de esos puestos pero hay gente que le gusta eso le gusta la comodidad le gusta la seguridad le gusta sostener su horario de 8 a 5 y saber que después de las 5 se acabó su día y se va a hacer sus cosas porque si emprendes es un trabajo a 24 7 la gente que dice que va a emprender para tener tiempo buena suerte porque te vas de vacaciones y te suena el celular para que hay broncas entonces al que emprende le encanta o sea le encanta esa adrenalina le encanta este este dinamismo le encanta estar en friega le encanta le encanta este el desastre por así decirlo entonces por eso para mí no cualquiera tiene el perfil de emprender y está bien no todo el mundo tiene que tener el perfil de emprender entonces por eso para mí es un poquito una pregunta polémica porque he escuchado muchos cursos o mucha gente que dice no es que todo el mundo puede emprender solamente es cuestión de que quiera no no todo el mundo puede emprender y no todo el mundo quiere emprender y está bien sí hay que tener este carácter ¿verdad? precisamente para lidiar todas estas situaciones que tú comentas y como es una responsabilidad que no puedes evadir tienes que estar las 24 horas del día los 7 días de la semana los las las que 52 semanas sí y hay muchas personas por ejemplo que emprenden por necesidad lo hacen por necesidad y lo hacen bien y en el momento que consiguen una estabilidad dicen no vendo el negocio y está bien porque ellos quieren tranquilidad o sea ellos no quieren seguir en esa dinámica en ese en ese estrés constante entonces sí o sea sí se emprende mucho por necesidad pero también hay pocos que emprende como se que se quedan ya sin ese sin ese push o sea porque mucha gente que emprende por necesidad lo hace en su momento lo medio establece pero al final del día cuando consiga algo estable lo deja sí también otra cosa pues sí tienen que tener esa esa capacidad de esa capacidad de poder solucionar todos esos problemas y y pues sí tienen que tener toda su mente toda su y sobre todo o sea nuevamente tener muy clara la meta hacia dónde quieren llegar y y armarse con con tecnología con con capacitaciones con pues los recursos adecuados ¿verdad? para poder hacer funcionar un un negocio de hecho en Utec tenemos algunas de las organizaciones que imparten cursos de emprendimiento para chiquitines porque bueno tal vez no todos vayan a tener en un futuro ¿verdad? pero al menos se les trata de dar las herramientas básicas que conozcan y que se den una idea de cómo se crea un negocio cómo pueden este hacer funcionar sus ideas y y eso es muy bien ¿verdad? poder proporcionarles estas herramientas a desde jovencitos desde niños para un futuro ¿no? como sabemos pues no todos vamos a tener cierta vocación para para X cosa pero bueno al menos se tiene esa opción ¿verdad? de prepararlos y de dar esos esos conocimientos estos talleres que se dan en UTEC otra pregunta Andrea ya para para terminar ¿dónde te pueden encontrar las personas que quieran saber más de ti de de la información que tú les puedas proporcionar? sí si quieres les comparto un correo para que lo pongan ahí tú actualmente das algunas asesorías o pláticas sí este tengo una empresa también de consultoría entonces igual si requieren asesorías consultorías a desarrollo de proyectos me pueden preguntar sin ningún compromiso ni problema muy bien bueno pues para las personas que nos escuchan y que nos están viendo es cc- bajo andrea 5 arroba hotmail punto com y el otro no alcancé a verlo pero aquí lo aquí lo busco andrea punto martínez arroba stragile stragile punto com punto mx tú dime si estoy pronunciando bien stragile es s-t-r-a g de gato y latina l-e punto com punto mx pero si de hecho lo pronunciaste muy bien Adrián sí muy bien es pues ahí pueden preguntar a andrea verdad si tienen algún comentario también pueden escribirnos directamente en yutec borderplex el correo es yutec borderplex arroba gmail punto com pueden visitar también nuestra página bueno nuestro facebook el facebook de yutec borderplex porque la página está ahorita en mantenimiento pero en el facebook pues pueden encontrar las organizaciones que formamos parte los cursos que se ofrecen en cada una de ellas para niños jóvenes e incluso adultos ya que pues tenemos diversas organizaciones institutos de educación superior como la utcj el casconale entonces pues tenemos varios cursos y pues las personas que estén interesadas en y que quieran verdad contactarte bueno pues ahí están ya los correos de andrea y pues te damos gracias andrea por esta tarde y este espacio que nos compartiste aquí está tu casa y le agradecemos también al licenciado alejandro sandoval verdad por por la oportunidad que también da ayutec de utilizar esta hora de los jueves a las cuatro de la tarde así es que pues los esperamos el próximo jueves como cada tarde con otro tema interesante y pues la información que hay aquí en Juárez para para que los chicos se animen los padres de familia también que se animen a acercarse con nosotros y conocer nuestra oferta educativa y pues muchas gracias gracias andrea y nos vemos gracias gracias a ti nos vemos el próximo jueves hasta la próxima hasta luego bonita tarde igualmente bye bye